Los ocho escalones del millón, ya volvemos. Ahí estamos de vuelta. Los ocho escalones del millón. Juan Pablo, Jorge, Florencia, Adriana, Lautaro, Guadalupe. Llega la pregunta por aproximación. ¿Se define o los dos millones para Hernán o el millón para Diego? Santiago Dorrego. Yo ya hacía periodismo de tecnología y los celulares táctiles eran realmente muy rústicos. Y no funcionaban, yo pensé que no iban a poder funcionar. Hasta que de pronto salió Steve Jobs arriba del escenario y anunció un dispositivo absolutamente innovador y que rompió todos los esquemas. Y a partir de ahí, el dispositivo táctil, el smartphone, se construyó a imagen y semejanza del iPhone. El iPhone fue un dispositivo que realmente cambió la historia de los teléfonos. ¿En qué año se lanzó la primera generación del iPhone? ¿El primer iPhone? El primer iPhone. El iPhone 1. Tienen que poner un año. Está escribiendo Diego. Que es guardavidas, que tiene 44 años. Entrenador de natación. Pintor náutico. Lo anotó su mujer, Sofía. El millón sería para una deuda de la compra de la casa. Hernán, ¿qué piensa? Va por dos millones, es astrólogo. Vivió 12 años en Inglaterra. Ya lo tiene Diego. Sí. Mucha suerte. Ten vuelta. A ver. ¿Qué año pusiste, Diego? 2003. ¿Qué año pusiste, Hernán? 2001. 2001. Steve Jobs se subió al escenario un 9 de enero y anunció lo que iba a ser la primera generación del teléfono celular llamado iPhone en el año 2007. ¡Diego! ¡Un millón de pesos! Muy bien. ¡Bravo! ¡Diego! ¡El ganador! ¡Diego! 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 Porque lo hizo, pudo más. En la final, Diego, y de recorrido perfecto en los escalones, se lleva un millón de pesos. Fuerte el aplauso para Teresa Calandra, Alejandro Fabri, Ingrid Grudke, Santiago Dorrego y nuestro invitado. Muchísimas gracias Maximiliano Guerra El honor, el placer Siempre Maximiliano Guerra Ay, Diego Lo estaba pasando a remar ¿En serio? Sí Ah, sí, la estabas pasando fatal Sí, en mi casa está todo bien Viendo la tele Pero acá ¿Vos decís que acá no conviene? Sí, obvio, conviene Pero se la pasa mal Se sufre Diego ¿Qué vas a hacer? ¿Volvés? A ver si la pasás mejor Por los dos millones Sí, obvio, sí, vuelvo ¡Vuelve entonces!